De la primera epístola del apóstol San Juan, nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Podemos tener la experiencia de que realmente es así, que Dios nos lo ha dado todo en su Hijo Jesucristo, que el que se nos ha regalado realmente es el Hijo de Dios. Ayer lo decía como un resumen, ¿no? ¿Cuál es la buena nueva? Pues que el Hijo de Dios se ha hecho Hijo del Hombre, para que los hijos de los hombres sean hijos de Dios. O sea, ha hecho, es una obra impresionante. No tenemos ni idea de lo que dirá el mismo San Juan, lo que significa que somos hijos de Dios. Hay que descubrir ese misterio que se nos ha dado, el reino de los cielos para nosotros. Por eso, este gran misterio que llevamos en recipientes de barro, en una envoltura que se puede decir de debilidad, de precariedad, dice así, ¿no? Por eso dice, quien confiese y confesar es de palabra y de obra, confesar al Señor, es tan importante, ¿no? Que vivo yo ahora, dice, de Jesús. ¿Sabéis lo que pasa? Algo impresionante. Que Dios está en ti, que tú estás en Dios. Que no hay separación. Dios en ti, tú en Dios. Fuimos a visitar el domingo a unas carmelitas descalzas y nos daban este testimonio, ¿no? Que ellas, pues en sus horas de oración, que tienen, se supone que todo el día es oración, pero momentos de estar solo a solas, ¿no? Estar con, en esta oración personal, intimidad, tienen una hora por la mañana, otra hora por la tarde, y en los días de retira son cuatro, ¿no? O sea, se multiplican. Dice, descubrir que la Trinidad habita en nosotros y nosotros en la Trinidad. Dice, es algo inmenso, ¿no? O sea, al final, vivir enamorados, porque es que estás en medio del amor, y el amor está en ti. Todo esto, que no es nuestro, es de Dios, se nos ha dado. Por eso confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se ha hecho Hijo del Hombre, para hacernos hijos de Dios. Es una cosa grandísima, hay que descubrirla. Para luego, como dice aquí, tú ser también testigo, hemos visto y damos testimonio. Que esto es así, que es real, que no es una convicción, ¿no? Es una experiencia que cambia totalmente, radicalmente, un antes y un después. Y que es la conclusión del bautismo, ¿no? El bautismo es vivir una vida nueva. El que está en Cristo es una nueva creación. Y murió por todos, para que los que vivan ya no vivan más para sí, ¿no? Y el resultado, ¿eh? El resultado es que ya no vives para ti. Estás totalmente en Cristo y buscas los intereses de Cristo. Y vives como Cristo, que vivió entregándose. La presencia de la cruz, que se vuelve salvación. Ese es el milagro, que no lo puede hacer el hombre. Algo de Dios. Lo que es una maldición, como es la cruz de Cristo, se vuelve bendición, salvación. Ojalá que puedas entrar en este misterio, sumergirte en las profundidades de Dios. Gozarte, porque todo es amor. Fijaos, las almas víctimas no están tristes, o sea, no están depresivas, sino al revés. O sea, estoy entrando en las profundidades de Dios. Pasando por ese martirio que puede ser gota a gota. Puede ser en la cama, puede ser o no, ¿sabes? También puede haber almas víctimas que el sufrimiento está de otro modo, ¿no? Pero que ya gozan de esa experiencia patente de que Dios está en ellos, ellos están en Dios.